floc el nuevo vídeo de obesity mis respetos bcme hardcore desde tijuana lanza también vídeo dice en the sky su vídeo de es muy bueno y muy efectivo y cólera con su vídeo bélico de huevos esto es el blog del perro comenzamos vamos a jugar a Exit Byte bien amigos pues bienvenidos a un episodio más de jugando con el perro tiene cuatro tracks vamos a ver están buenos los gráficos y pues no hay otro competidor nada más soy yo no hay una modalidad de que es más rápido o si pero mira se aumenta la temperatura de la moto y ya no ya no va a dejar avanzar es lo más seguro mira esta vez es al dar por atrás logras algo así me encanta aysa ya ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vlog del perro más, una nueva semana ya arrancando mayo, pero yo traigo información todavía de abril, porque pues ahí vamos, es que hay bastante información, pero lo vamos a estar presentando acá, soy su amigo el perro negro y gracias a la banda que ha estado dándole like a los videos que estamos haciendo, a las bandas que comparten estos vlogs, pues ya saben que este trabajo lo hacemos con el único fin de difundir y de conocer y dar a conocer y conocer nosotros mismos lo que las bandas están realizando en nuestro país y en esta, pues bueno, dentro del marco de la música que más nos gusta, que es el rock y el metal y todas sus vertientes, y arrancamos con este vlog del perro, con toda información, con esta información de lanzamientos y eventos para estas próximas fechas. Una de las bandas que presentó video hace un par de semanas es la gente de cólera con este video llamado Bélico, que buena producción, la verdad es que la gente de cólera nos tiene acostumbrados a presentar materiales audiovisuales muy bien hechos y este no es la excepción, la verdad. Cólera es una banda de Guadalajara Jalisco que tiene apenas 3 años de existencia y pues a pesar de este corto tiempo tiene miembros en sus filas, pues que ya tienen bastante experiencia, está por ahí en la voz el buen Gallero Valenzuela, Tel Barrio, Verbo, A-School, son bandas en las que ha participado, en la guitarra está el buen Férez Tevez de Rain Shatter y en la batería está el buen Santiago Lewis de Dead Littles, entre otros músicos tapatíos que pues con esto nos dan una muestra de la experiencia que pues han obtenido en diferentes proyectos, en los proyectos en los que han ellos militado, ¿no? pues con este proyecto llamado Cólera, nos presentan esto llamado Bélico que además forma parte de su último material llamado Héroes de la Cuarta Era, que gran video, muy bien ejecutado, muy bien hecho la verdad y pues pasen a checarlo, es Cólera, llama la banda y es Bélico, ahí en su canal de YouTube van a encontrar trailers y otros lyric videos que han presentado, pero esto es lo más nuevo, es Bélico. Otra de las bandas que presentó video es, y este tiene una semana de haberse estrenado, ya ven que de repente se me pasan los estrenos, bueno, este es un estreno reciente y estoy hablando de la banda Dice in the Sky que presenta este video del tema Dice, donde lo acompañaron con imágenes de ese tour que hiciera esta banda por Colombia. Dice in the Sky es una banda de metal hardcore, después de hardcore, ellos son de Aguascalientes y tienen alrededor de 8 años en la escena, de nuestra escena, ¿no? Pues esta banda realmente, además de esta gira que les platicaba, se han compartido escenario con bandas como Recon The Crack, Arcadia Libre, Tel Barrio, Nunca Digas Muere, entre otras bandas también internacionales, ¿no? Carnifex, Ross Funeral, en fin. Nos presentan este video que, como les decía, lo acompañan con imágenes de su gira por Colombia, en ciertas partes se presentaron, y obviamente lo hacen transiciones ahí con imágenes de su tierra, ¿no? Les recomiendo bastante esta canción, pues todo esta banda para que la chequen, es Dice in the Sky, que presentaron este pasado 23 de abril, este video llamado Dice. Otra de las bandas que presenta video también es un super bandón de hardcore, de ni más ni menos que de la ciudad de Tijuana, y estoy hablando de la banda VSME, así, V-S-M-E. La verdad es que no he tenido la oportunidad de platicar con ellos, no sé el nombre a qué refiere, pero presentan Resiste, este video que la verdad, no mames, me gustó un chingo, por la temática de estar en un ring tocando, y pues, está muy chingón, la neta. Ellos son una banda de hardcore, como les decía, de la ciudad de Tijuana, y que es un proyecto que nació en el 2011, esta banda ha logrado presentarse en diferentes estados, dándole una vuelta a nuestra república, pero también en algunas ciudades de Estados Unidos. Ellos se definen como un sonido nuevo en la escena, desde su lanzamiento, era lo que ellos presentaban, un sonido nuevo, donde no solo se clasificaban como una banda de hardcore, sino que al agregarle ese toque de metal, pues aportaban una propuesta diferente. En su biografía, estos cabrones, pues dicen, son una banda de hardcore metal, que trata de expresar cada parte de los problemas en nuestras vidas, a veces nos encontramos envueltos en problemas laborales, familiares y sociales, y esta es nuestra manera de decir cómo nos sentimos. Hay que checar esta banda, que la verdad, pues la escena hardcore era seguramente la conoce, pero el video de este tema resiste, resiste de huevos, chingón a estos cabrones. Otra de las entregas que tuvimos hace un par de semanas, y que bueno, que no hemos dicho ya de esta banda, que no se haya dicho ya, y estoy hablando de la gente de Obesity, que vaya como no terminan de sorprendernos, y como cada vez, bueno, buscan superarse y superarse, y con este video y este tema en especial, creo que lo lograron. Obesity nos presenta, un video y un tema que para mí, en lo personal, representa algo bueno, fuera de serie, ya que desde mi perspectiva personal, es un video que te lleva y te adentra a un viaje, pues yo creo que de autoconocimiento, tanto el video como la canción, para mí representa, pues este viaje que tenemos en esta vida, donde hay felicidad, donde hay buenos momentos, donde hay alegrías, pero también hay tristeza, locura, sensualidad, en fin, ires y venires, y que, pues bueno, no sé, luego también, es un tema que, siento que, nos hace sentir, que estamos libres, pero a la vez, encerrados, y que, bueno, ¿qué les puedo decir? la verdad es que es un gran tema, y que ellos, en lo particular, lo definen como que, Floch es la catarsis, de nuestro subconsciente, y al entendernos desprotegidos, en un lugar nuevo, dentro y fuera de nuestras mentes, adquiriendo poco a poco, el poder y el valor, de enfrentarnos a las adversidades, o demonios internos, conquistando lo imposible, tras una comprensión, de nuestro entorno, y viendo que somos, nuestros propios demonios, y nuestros propios salvadores, de lo que te decían, pues bueno, ellos te invitan, a que des tu interpretación, de Floch, pero lo importante, es el video, vaya fotografía, vaya actuación, un gran video, la verdad, que nos presenta, Obesity, no esperaba menos, y pues, recordar que, Obesity, es Alfredo Ramírez, en la guitarra, Javier Rodríguez, en la segunda guitarra, Omar Codina, en la batería, quien produjo este video, es Zed Barrón, y la producción, también estuvo a cargo, de la niña, sin cara dirección, Mariana Flores, y pues, que gran producción, la verdad, mis respetos, para Obesity, como siempre, y es Floch, lo que nos presenta, esta banda de metal, experimental, metal progresivo, pues esta es la sección, de los eventos, eventos, que se van a llevar a cabo, en este mes de mayo, y vaya, que poco a poco, poco a poco, tanto, el formato, virtual, que es el que, nos hizo, y nos enseñó, y nos trajo, esta pandemia, sigue latente, pero también, poco a poco, se están desarrollando, ya los eventos, presenciales, eso me da gusto, pero, no tengo que reconocer, que también me da un poco, de culo, porque, pues está cabrón, pero bueno, vamos a presentarles, algunos de los eventos, importantes, y es que resulta, que nuestros amigos, de Moshpit, que les mandamos, un gran saludo, pues nos presentan, su flyer, de la escena viviente, número 3, que, pues bueno, ya la tercera edición, y en esta edición, yo creo que, sin duda, presentan un cartel, un poco, o mucho más brutal, de las anteriores ediciones, no, es un cartel, que bueno, ya está, ahí, en la página de Moshpit, que se llevará a cabo, el próximo 22, y 23 de mayo, con bandas, no mames, Putrid Skum, Tantum, Semen, Dismenorrea, Lemuria, Ignet, bueno, que, que es un cartel, inmenso, no, son bastantes bandas, y, pues la próxima semana, van a sacar los flyers, por cada bloque, de transmisión, no, será, como les decía, el 22, 23 de mayo, a partir de las 5, y, pues, ya saben, Moshpit, nos tiene acostumbrados, a grandes cosas, grandes cosas, pero sobre todo esto, no, el presentar a tantas bandas, estará por ahí también, la gente de Demon Dead, Contragolpe, que están, Contragolpe, que está presentando nueva música, Christ of Obiblium, de Monterrey, Horror Paradise, Jesucristo Mentiroso, bueno, un muy, buen cartel, esto, de la escena viviente, 3, por parte de Moshpit, y bueno, dentro de los eventos presenciales, la gente de Advent Equation, lanzó el flyer, de lo que será su primer show presencial, ahora que están de regreso, presentando, su nuevo material, y se van a San Luis, con ni más ni menos, que con la gente de Anima Tempo, y estará por ahí también, la gente de Argem, y Enerthron, este próximo, 22 de mayo, estarán ahí en el Rock House, allá en Río Verde, en Ciudad Fernández, y pues, ya sabes, lo chingón de este evento, es que aparte, lo van a transmitir, por Facebook Live, que interesante, y que buena idea esta, ya que pues, no hemos visto Anima Tempo, bueno, tanto Anima Tempo, como Advent Equation, a las bandas participantes, en eventos presencial, pero esta combinación, de este, de este, de estas cuatro bandas, hay que ver como, como les va, y como reaccionan, ante un evento presencial, ahora de manera presencial, y lo vamos a poder, disfrutar, en esta transmisión, por Facebook Live, que buena idea, y ojalá alguien, ojalá, y esto, sea, la apertura, para hacer esto, en, sobre todo, en ciudades, que están lejos, de aquí, y de cada uno, de los estados, de la república, entonces, 22 de mayo, Anima Tempo, The Advent Equation, Argem, y Enerthron, presentados, por Alcoholic Productions, enhorabuena, por Alcoholic Productions, felicidades, porque, pues siguen haciendo, de las suyas, a contra, todo, que chingón, se va a poner muy bueno, y pues ya, para terminar, con esta sección, de los eventos, pues, no me queda más, que invitarlos, a que nos acompañen, este próximo 30 de mayo, nosotros tendremos, acá en Monterrey, nuestro bazar de bandas, llamado Mercado Underground, donde, como ustedes saben, bandas de nuestra entidad, bandas locales, y algunas, que otras, que se acercan, y, pues nos envían mercancía, para poner un stand, y montar un stand, estarán presentándose, de manera directa, vendiendo ellos, su mercancía, playeras, demos, EPS, parches, pines, stickers, souvenirs, en fin, y, será, acá en Monterrey, en el barrio antiguo, en el Kingdom Studio, que está ubicado, en Abasolo 1094, esquina con naranjo, a partir de las 2 de la tarde, domingo, 30 de mayo, donde, tendremos, en esta ocasión, también, un invitado especial, estará el maestro Iván Tamés, presentando, improvisiones, este, One Man Project, que tiene, donde, con su guitarra, y, todo sus, todo ese complejo, que utiliza, para hacer, música, pues, nos va a estar, deleitando, con un showcase, en este, mercado, entonces, para que no se lo pierdan, la entrada, es completamente, libre, gratuita, y además, puedes llevar tus bebidas, solo latas, y, pues vamos a contar, con todos los protocolos, de seguridad, distancia, todas las medidas, sanitarias, requeridas, es Mercado Underground, volumen 12, 30 de mayo, para que no te lo pierdan, pues esto ha sido todo, por el blog, de esta semana, muchas gracias, por haber visto, este video, recuerda, que es importante, que nos ayudes, a compartirlo, y además, pues que sigas, cada uno de los proyectos, que te presentamos, en estos blogs, que les des seguimiento, que les des compartir, que les des like, que les des una checada, sobre todo, y que te empapes, un poco, de lo que está produciendo, nuestra escena, metalera mexicana, soy tu amigo, el perro negro, y gracias, recuerda seguirnos, en las redes sociales, perronegro666, en Instagram, perro negro, en Twitter, en YouTube, el canal del perro negro, donde ya sabes, que estamos, tratando de hacer, y aventar, todo el contenido, por allá, y pues, acá en Facebook, en YouTube, no sé dónde estés viendo, este video, búscanos en las redes, y compártelo, chingona semana, y nos estamos viendo,